Pues muy poco, hijo, porque la gente ahorita, como está todo tan caro, andan más viendo pues donde le convenga comprar, ¿verdad? Donde estén más baratos los útiles, ¿verdad? Ahorita andan entonces nada más verificando los precios. Verificando los precios, jovencín. Así es. Muy bien. Nos comenta que la venta de mochilas, señor, a las papelerías, ¿algunas les afecta mucho lo de la venta de otros comercios? Posiblemente a nosotros, hijo, ¿verdad? Porque aquí la Guerrero la saturan los vendedores ambulantes. Ellos se dedican más a la temporada. Sí, nada más en esta temporada venden muchos, nada más en esta temporada venden mochilas. ¿Le depende mucho la calidad? Pues también. ¿Cuáles son los precios que manejan normalmente en mochilas? Pues nosotros ahorita tenemos de $139, $299, depende, hijo, la calidad de la mochila, pero no vendemos mucho mochila nosotros. ¿Le afecta un poquito el comercio, por ejemplo, de papelerías? Pues puede también, hijo, y también que hacen muchas ventas, así como ahorita, que el municipio pone sus, o gente que pone sus, ¿cómo se llama? ¿Apoyos? No, como expo, hacen expo, las ventas que hacen también, pues también eso nos afecta, porque también la gente anda buscando donde le convenga, donde estén más baratas los artículos escolares. Todos los supermercados, todas las farmacias, todo el mundo en este tiempo vende artículos escolares. Se nombra papelerías, pero pues no son papelerías, ¿verdad? Porque nada más los artículos de ahorita de batalla, ya pasa el tiempo de la temporada escolar y ya. Y ya se dedican a cada quien a sus cosas. Porque hasta en las tiendas de ropa venden artículos escolares. Sí, sí, todo. Donde quiera, sí. Donde quiera, sí.